La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y de rienda al corazón Barrio, barrio, que tenes el alma inquieta de un gorrión sentimental Ven a ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabar Viejo barrio, perdona si al evocarte se me piensa un lagrimón Que al rodar en tu empedrao es un beso prolongao que te da mi corazón Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando Su boca que era mía ya no me besa más Se apagaron los ecos de su reír sonoro Y es cruel este silencio que me hace tanto mal O envía la fiadosa dulzura de sus manos Que dieron a mis ansias caricias de bondad Y ahora que la evoco, hundido en mi quebranto Las lágrimas trenzadas se llegan a brotar Y no tengo el consuelo de poder llorar Caballito pampero, vuelvo en ti a lo par Más veloz que pampero, el gaucho que quiero está por llegar Caminito del campo, que sabes mi pasión Interrumpe tu siesta porque esta es mi fiesta hoy en corazón Y decir toda la vida Antes morir que olvidarte Y decir toda la vida Antes morir que olvidarte Antes morir que olvidarte Antes morir que olvidarte